Estamos en condiciones de realizar nuestro primer viaje. Nos vamos a ir hacia Argentina. Estamos en comunicación con Damián Tiferes, quien es socio de Kit Viajes en Argentina. Muy buen día, Damián. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien. Ahí te escucho. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, ahí te escucho bien. Sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Perfecto. Contame un poco, para empezar, Kit Viajes es una agencia emisora, receptora, trabaja con los públicos que llegan, con quienes quieren salir. Contame un poco de eso, hace cuánto que existe y cuál es su filosofía. Bueno, nosotros existimos hace más de 20 años. O sea, ahora, aproximadamente 20 años. Somos una agencia netamente minorista, abocadas al servicio. Y vamos cambiando, según cómo va cambiando normalmente. Somos una agencia emisora, pero también trabajamos como receptivos. A lo largo de los años hemos conseguido diversos contactos que, bueno, muchos pasajeros normalmente de habla hispana. En Argentina le damos servicio aquí también. Básicamente, concentrados en el servicio. Me ayudan a ayudar al pasajero para que resulte su viaje de la mejor manera. Buenísimo. He visto, bueno, que los destinos son innumerables. Te quería preguntar, bueno, quizás cuáles son los destinos que más eligen los viajeros argentinos. También preguntarte si los... He visto que también hay muchos destinos nacionales, ¿no? De Argentina. Contame un poco si esto es una nueva propuesta o siempre trabajaron dentro y fuera del país. Y siempre, como decía, al ser minoristas, vendemos todo. Los destinos, obviamente, de Argentina, Patagón, Mesopotamia, el NOA, el Cuyo, obviamente tienen gran salida y gran aceptación entre el pasajero argentino y el extranjero. Y hacia el exterior, como más vendidos, siempre Brasil, Estados Unidos, Europa. Hace ya unos cuantos años, lo que es Oriente. Por ahí está Tailandia que estuvo de moda, Bali, India, China. Son destinos que, con la llegada de las nuevas líneas aéreas, se acercaron un montón. Con lo cual, nuestro abanico de oferta es muy, muy grande y llegamos prácticamente a todo el mundo. En esta pandemia, lo que estamos haciendo, ya que no podemos viajar, estamos ofreciendo viajes virtuales, realizando charlas todas las semanas a algún destino diferente, primero para estar cerca de nuestros pasajeros, que nos recuerden. Y lo posible viajar desde casa, que es lo que podemos hacer hoy en día. Sí, acá lo que buscamos es también una amplia gama de destinos, como se está viendo en las imágenes que están poniendo. Bien. Damián, contame a dónde han viajado virtualmente y a dónde están proponiendo viajar en estos días próximos o semanas próximas. ¿Cómo fue el feedback del público y cómo los tenemos que buscar para poder anotarnos en ese viaje virtual? Bueno, los viajes hemos hecho prácticamente a todos lados. Por ejemplo, dentro de Argentina, Bariloche, Yaoyao y Cruce de Lagos, Valle de Uco en Mendoza. Hicimos uno muy interesante, arrancando en la historia de Vibera y terminando en Iguazú. ¡Qué lindo! Pasando por la ruta del Tey de la Yerba Mate. Lo que es internacional, vamos desde Hawái, la costa de Estados Unidos, Egipto, Bali, en Europa, no sé, el transsiberiano, viaje al círculo por el Ártico en invierno. Es un viaje impresionante, increíble. Moscú y San Petersburgo, República Checa. Prácticamente desde abril, que todas las semanas estamos eligiendo un nuevo destino. Hoy, justamente, estamos yendo a San Juan. Genial. Descubrir un poquito la provincia, el Valle de la Luna, la zona de La Pampa, el Leóncito, que es espectacular. Y la gente, simplemente, nos tiene que seguir en las redes. Y ahí, normalmente, unos días antes de cada charla, abrimos la inscripción, se inscriben y listo. Pueden participar de todos nuestros viajes virtuales. Espectacular, la verdad. Hermosa propuesta. Estamos todos con muchas ganas, realmente, de viajar. Imagino que vos y todo el grupo de The Kid Viajes también. Bien, ¿cómo organizan? ¿Tienen alguna parte de transmisión en vivo? ¿O ustedes van armando ya todo el viaje previamente? Cada viaje se hace de una manera diferente. Bien. Intentamos hacer un vivo. Hay veces que por la diferencia horaria. Claro. No se puede. El de Egipto lo hicimos un sábado a la mañana para que, justamente, sea el atardecer. Y pudimos transmitir la caída del sol con las ruinas de fondo. Pero, normalmente, no hay vivo. Pero, si podemos ponerlo, la verdad que es muy interesante. Lo mismo, también, un atardecer en Los Ángeles. Y, si no, simplemente con algún experto de cada zona. Nos cuenta, a través de fotos y videos, todas las actividades que se pueden hacer. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, recuerden. Y me habéis preguntado del feedback. Sí. En general, la verdad que la gente está muy contenta y está muy motivada por volver a viajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá que así sea. Recuerden todos y todas que, entonces, busquen en las redes Kid Viajes que hoy sale un nuevo viaje hacia San Juan, provincia argentina. No se lo pierdan. Y, bueno, sigámoslos para los próximos viajes. Entonces, volviendo a Kid Viajes, volviendo a la empresa, te quería preguntar, Damián, quizás, vos qué crees que es lo particular de Kid Viajes en todos estos, estas propuestas de paquetes que tienen, que por ahí vos crees que los diferenciaría de otras empresas. Contame un poco también sobre estas salidas grupales que proponen y en líneas generales que incluyen los paquetes que proponen desde sus páginas. Siempre buscamos de, ante todo, escuchar al cliente. Entonces, estamos seteados para, primero, tratar de entender qué es lo que está buscando. Y en función de eso, buscamos cuál es la mejor alternativa que se adapta a lo que él quiere. Porque, normalmente, ellos en viajes indiguales, por ahí, podemos, en función de lo que nos van pidiendo, pensar cuál es el mejor viaje grupal que se adapta a esas necesidades. Este, también, hicimos, hicimos algunos viajes, como, por ejemplo, varios a ver, este, los últimos partidos de Manu Ginóbili, que fueron salidas organizadas por, este, siempre buscando, como decía antes, el servicio. Y dándole algún toque original, este, pensando, qué puede hacer, que sea diferente, hoy, como está de moda, la palabra experiencia, vivirlo de una manera diferente, sentir que estoy en el lugar, este, con una comida, o haciendo una actividad propia del lugar. Digamos, tratamos de que cuando se viaje, se pueda disfrutar, particularmente, esas emociones de cada lugar. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen alguna salida a Chile? ¿A Chile? Por el momento, estamos en un modo bastante virtual, porque al no saber, este, cómo se va a poner en funcionamiento toda la maquinaria, este, está complicado hacer una programación, este, sí, trabajamos con muchos operadores, que igual están un poco en lo mismo, y hoy hay que tener un poquito de cautela y esperar a ver cuáles van a ser las reglamentaciones, este, los procedimientos en cada caso. Sí, totalmente, todavía es un panorama bastante incierto, y los viajeros, las viajeras consultan, están recibiendo muchas consultas, o todavía está todo muy parado, también desde la demanda, que es algo que siempre estamos dialogando, o ven realmente esta iniciativa de querer volver a viajar. La iniciativa siempre está, este, las consultas están, pero, como comentaba antes, colocar sobre la mesa todas las condiciones que hoy viajen, ¿sí? En cuanto a seguridad, a precios, a posibilidad de cambio, como que el pasajero todavía está un poco reticente. Tiene que ser una súper oferta, por ahí, y el precio sería el único gancho que podría tener, con lo cual, este, yo creo que está en la expectativa. Ahora, con este nuevo programa de previaje, posiblemente se dé alguna inyección de interés, por lo menos en Argentina, lo mismo que los vuelos, por lo menos, aunque no son vuelos turísticos. Si logramos que empiecen, va a dar un empuje al sector, y por ahí un poquito más de previsibilidad, de cuándo pueden arrancar el resto de las actividades. Sí, tal cual. Creo que coincido en que el tema económico es algo que va a influir profundamente, pero también sabemos perfectamente que lo que tiene que ver con destinos seguros, digamos, destinos que por ahí pueden ser no solo que hayan tenido, por ahí, una baja circulación del virus, sino también destinos más naturales, más abiertos. Y en ese tren te quiero preguntar, por ahí, ¿cuál crees vos, cuál intuyes, con tu conocimiento, que pueden ser las propuestas que los y las argentinos elijan, que pueden ser propuestas muy piolas, muy buenas para esta nueva etapa? Voy a decir lo que pienso que puede pasar. Estamos todos como deseados por salir de viaje, por lo cual yo creo que la costa atlántica, obviamente, va a ser un refugio de todos los que ya tienen ganas de salir, y si están sobre todo en la ciudad, van a querer ir a ver el mar, a escuchar el mar y sentir ese aire que nos renueva la mente. Particularmente, me gustaría más algún destino un poco más desolado, alguna playa más desértica, por ahí empezar a explorar alguna playa como puede ser, un hermoso, a mí me gusta mucho San Rafael, como lugares alternos, no tan masivos, y que tenemos la posibilidad de no estar tan cerca de tanta gente al mismo tiempo. Pero, dentro de lo que es Argentina, obviamente, en Italia, entra un poco más en los gustos, Europa se está preparando de una manera diferente, no va a haber más esos típicos tours de bus de 50 pasajeros, se está reduciendo a 8 o 10 pasajeros, por ahí el que pueda, también va a ser una alternativa, y también yo creo que van a intentar alejarse por ahí de las grandes ciudades, y empezar a ver pequeños pueblos, pequeñas zonas rurales, para tomar de centro y desde ahí recorrer. Bien, sí, totalmente coincido. Quedó pendiente un poco cuáles son, en líneas generales, todo lo que se incluye, lo que ustedes tienden a incluir en los paquetes que arman a los distintos destinos. Con el argentino en general, y con la vocación de servicio, intentamos que esté todo incluido, para que cuando uno llegue de viaje, tenga que ocuparse de lo menos posible. También hay que tener en cuenta, en función de los pasajeros que les gusta tener, y nada más, respetamos eso. Pero la verdad, en la medida de lo posible, tratamos de incluir una asistencia al viajero, y tratamos de incluir una tarjeta, un chip telefónico, para que pueda estar conectado todo el tiempo, en cualquier lugar del mundo. Tratamos de que tengan estas experiencias incluidas, con horario, con día. Entonces, al tener un viaje más organizado, tienen una agenda y no pierden tanto tiempo en destino. Esa es más mala idea, pero como es un trabajo bastante artesanal, y bastante boutique, en general, lo que nos dice el pasajero, tratamos de armar, y luego volvemos a todo el mal pasajero para pulir. Cuanto más servicio vamos a darle, en función de lo que quiere, está perfecto. O sea, la verdad es que esa es nuestra motivación. Buenísimo, buenísimo. Calculo que ahora la atención es absolutamente online, pero quería saber si, obviamente, pre-pandemia, también cuentan con una atención offline, personalizada, en algún sitio específico. Y también, como todos dicen, la pandemia simplemente aceleró algo que ya veníamos viviendo. Estábamos recordando, justamente, que antes de la pandemia, eran muy pocos los pasajeros que venían por la agencia. Nos comunicábamos por mail, por WhatsApp, redes. Telefónicamente, no hacíamos, simplemente era una conexión virtual. A partir del 16 de marzo, tomamos nuestros teléfonos y pedimos cada uno de nuestras casas y estábamos trabajando de la misma manera que antes. Prácticamente no hubo cambio. Los pasajeros tienen nuestro WhatsApp, tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros mails, con lo cual estamos todo el tiempo conectados. Nosotros tengamos que consultar lo que ellos nos tengan para nosotros. Con lo cual, la atención virtual es permanente. No es que hay una web que atiende, automáticamente estamos nosotros atrás atendiendo. Sí, tal cual. Algo muy importante. Se habla mucho de esto, ¿no? De, bueno, de que la atención online tiene esto, súper positivo, poder estar en intercambio constante. Pero, bueno, también estamos en un momento de mucha incertidumbre, incertidumbre, lo que también todo lo que tiene que ver con la credibilidad es súper, súper importante. Bueno, les cuento a todos y a todas que pueden visitar la web, kitviajes.com.ar, que realmente la agencia te propone también un montón de información vinculada, bueno, a lo que necesitamos a la hora de viajar. Así que pueden ahí buscar todo y pedir asesoramiento. Y también he visto que comparten, que tienen una sección de noticias, que están compartiendo noticias de turismo. ¿En dónde reside la importancia de hacer esto? ¿Por qué lo proponen también de esa manera? Un poco mantener informado del pasado. Hoy por hoy, por ahí la web está un poquito más atrás. Pero por redes sociales constantemente estamos cogiendo información y a través de ella recibimos un montón de consultas. En nuestra página puede haber productos también, necesidades y documentación para cada viaje. Con lo cual, tratamos de estar, yo sé que es verdaderamente imposible abarcar todo, pero las noticias que son relevantes tratamos de colocarlas en todas nuestras redes para que el pasajero que se dé una vuelta pueda estar actualizado. Absolutamente, está muy bueno poder brindar también ese servicio. Damián, ¿te parece si, ya para cerrar, me gustaría que hablemos un poco sobre las propuestas tan particulares, tan especiales que tienen al Círculo Polar Ártico y también a la Antártida, que está propuesta como Antártida, otro concepto. No muchísimas agencias realmente tienen propuestas a estos lugares. Me gustaría saber un poco de cómo son estas dos propuestas. Empezamos por la del Ártico. Dale. Es una salida grupal increíble. Normalmente se hacía 20, 30 pasajeros. Ahora habrá que ver cómo son los nuevos protocolos. Y se hace en invierno justamente porque es en la época que podemos observar las auroras boreales. ¡Qué hermoso! Se recorren un montón de muy pequeñitos pueblos con las costas de fiordos a lo largo de Suecia y Noruega. Y hay algunas actividades que son impactantes, desde un hotel con el techo vidriado, para poder apreciarlas de noche, o navegar en un rompehielos, en un lago congelado. Poder bajar sobre y caminar sobre un lago congelado. Y todo eso metido en un paisaje increíble. Árboles pintados de blanco. La verdad, no quiero decir mucho más porque hay que vivirlo. Es una experiencia increíble. Quedan únicamente invitados los que les gusta el frío. Porque hace mucho frío. Uno se abriga bien y no pasa nada. Pero el que tenía pensado ir a una playa, no sé si es el indicado para ir a este destino. En cuanto a la Antártida, es diferente por ahí el concepto porque a la Antártida se llega así o así en crucero. Normalmente se parte de Ushuaia. Se atraviesa el pasaje del Drake. Y tiene un concepto un poquito más de avistaje de naturaleza. Son cruceros de lujo. Con lo cual está absolutamente todo incluido y no hay que ocuparse de nada. Dependiendo la excursión del día, se puede bajar más fácil o menos fácil. Toda la tripulación está perfectamente capacitada para saber si ese día es factible bajar para ver colonia de pingüinos, por ejemplo. Se hacen interpretaciones a bordo. En las salidas grupales lo que se asegura es que haya un intérprete al español porque estos viajes normalmente son en inglés. Serán unos 11 días de navegación aproximadamente. Y la verdad que también es algo absolutamente diferente a lo que uno puede conocer como viaje. La verdad que sí, Damián. Súper interesante. Así realmente como todas las propuestas. Porque si, bueno, como vos dices, nos metemos en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, Kit Viajes o en la página web que las estamos poniendo aquí abajo todo el tiempo, vamos a encontrar una variedad de destinos increíbles realmente. Así que, bueno, no queda más que invitar a todos y a todas a que entren a ver y que, bueno, y que por qué no conocer el mundo de la mano de Kit Viajes. Y, Damián, a vos agradecerte por tu tiempo. Y, bueno, y desear que ojalá más que pronto estén trabajando al 100. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta posibilidad. Esperemos justamente que dentro de poquito estemos todos viajando, transmitiendo en vivo todas nuestras experiencias. De una que así sea. Muchas gracias. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!